Anderson Speed por dentro, Steeler por fuera, es dos cabeza a cabeza, Capone avanza para el tercero, en la recta final, Anderson Speed, el número dos, está dominando la carrera, tomó dos cuerpos, quedó Steeler, segundo, Capone, mejora por dentro para el tercero y Santonero con el violinista para el cuarto lugar, pero Anderson Speed, el número dos, está crecido en la punta, en la primera, primera del programa, Capone al final avanza para el segundo, para el tercero mejora el violinista con Santonero porque les gana el dos, Anderson Speed, ganó Anderson Speed la primera carrera, segundo, Capone, Mr. Fusi, cuando gira en la última curva, entran en la recta final, Mr. Fusi, el número siete, está crecido en la punta, allá viene Steeler, atacando hacia el segundo lugar, Mr. Fusi domina la segunda del programa, para el segundo avanza el caballo, take off, pero se echó colita Jaramillo, con Mr. Fusi, el número siete, en la segunda carrera, take off, aseguró el segundo lugar, muy fácil la victoria para el siete, Mr. Fusi, segundo, take off, tercero, The One Angel, el número nueve, cuarto, llegó por fuera contra Tresminana, entran en la recta final, Tresminana dominando con Jaramillo, Tresminana adelante, insiste, Sol y Valentina desde el segundo, hacia el tercero mejora la llegó a tarde, pero se escapó en la punta, Tresminana, la número cuatro, y no puede perder la tercera carrera del programa, otra colita para Jaramillo, avanza tarde por la parte central, hacia el segundo con la yegua, Mercia, pero domina el cuatro, Tresminana ganó Tresminana, tarde llegó segunda, en el tercero Sol y Valentina, en el cuarto lugar, giran la última curva, entran en la recta final, Prana, dominando la carrera, insiste, Calucha, Dovaño desde el segundo, mejora Spos por dentro desde el tercero, dominando la yegua, Prana, Prana, la número dos, la pupila de Morris Salwash, está crecida en la punta, Calucha, Dovaño en el segundo, Sol Solaris, avanza por la parte externa, hacia el segundo lugar, domina Prana, la competencia, Sol Solaris, y llegará segunda, ganó Prana, segunda Sol Solaris, en el tercero, junto con Del Prado, por la baranda, cuando entran en la recta final, corre mucho Del Prado, por dentro, con el caballo, el mago, el mago, y Del Prado, estos dos van a decidir la carrera, domina el mago, la carrera, Del Prado, insiste, por dentro desde el segundo, mientras que Icanos, mejora para el tercero, domina el mago, buscando hacia la baranda, Del Prado, buscó afuera, el caballo Icanos, en el tercero, domina el mago, el número cuatro, con Santiago González, dominó el mago, la carrera, número cuatro, segundo Del Prado, tercero Icanos, cuarto el Gran Chúa, entran en la recta final, Fast Moving domina, Mr. Madison, por fuera, Speed Leo, trata de venir desde el tercero, dominando Fast Moving, Mr. Madison, a la carga, por fuera, con Speed Leo, en los metros finales, Fast Moving, dominando Mr. Madison, Speed Leo, corre mucho por fuera, es el que más corre, el caballo Speed Leo, por la parte anterior, los va a pasar por fuera, emparejando, pasando el caballo Speed Leo, con Giancarlo Rodríguez, ganó Speed Leo, número seis, segundo Mr. Madison, tercero, llegó Pequeño Ronald, por dentro, en el segundo puesto, el caballo Cabasal, el de Julio, viene ahora, para el tercer lugar, líder Mick, viene para el cuarto, trata de acercarse Marcelino Fly, se escapa el caballo, Barandero, en la séptima carrera del programa, cuando faltan 200 metros, para la llegada, atropella, Conicheker, buscando el segundo puesto, 100 para la llegada, Lessen gana, fácilmente, Barandero, otro triunfo, para Santiago González, ganó Barandero, segundo Conicheker, entró Sol en la recta, en la segunda válida, para el cinco y seis, viene atropellando, por la parte interior, la llegó a Gamay, con fuerza, por el centro, dominando Gran Estirpe, Gran Estirpe en la delantera, Gamay pasó al segundo lugar, Princesa Isabel en el tercero, Burlú quedó en el cuarto, Pajar Sister corre en el quinto, en el sexto, Abuela Ana, dominándoles la carrera, Gran Estirpe, con el número diez, Gamay ahora, insiste por fuera, en el segundo puesto, les ganó, la llegó a Gran Estirpe en la carrera, segunda Gamay, tercera, Pajar Sister, en el cuarto, Abuela Ana, en el quinto lugar, Princesa Isabel, acepta por Luz, ya la recta, detrás, te ven la emoción de ganar, Carontes está dominando la carrera, Gol Tracer presiona por fuera, Ani Camila lo hace por la parte interior, Carontes dominando la carrera, Gol Tracer insiste por la parte externa, Carontes en punta, Gol Tracer insistiendo, Titan Love por dentro en el tercero, en el cuarto Ani Camila, domina Carontes, insiste Gol Tracer por la parte de afuera, Gol Tracer trata de dominar a Carontes, reacciona Carontes por dentro, Carontes dominando la carrera, Gol Tracer en el segundo, les ganó Carontes, segunda Gol Tracer, tercera Titan Love en el cuarto Ani Camila, junto con Mijisi, luego Straking Star, ahora por el centro Imperial Rose, está tomando buen pase, Imperial Rose viene a la punta, Salvatera por dentro, que el segundo vuelve, Tierra Especial por la parte exterior, y también está atropellando Cosmo Invictus por la parte central, Cosmo Invictus carga contra las punteras, Cosmo Invictus trata de dominar la competencia, Tierra Especial insiste por la parte exterior, Cosmo Invictus dominando la décima del programa, otro triunfo para Santiago González, y ganó Cosmo Invictus la carrera, segunda Imperial Rose adentro, Tierra Especial afuera en el tercero, en el cuarto Black Sofía, la emoción de ganar, Garden City entró adelante en la recta, dominando la carrera, Manhattan Park se quedó en el segundo puesto, Chopper Queen atropella buscando el tercero del rocío, mantiene el cuarto, domina Garden City la competencia, Garden City en la quinta válida para el juego de 5 y 6, está quedando Manhattan Park en el segundo, trata de atropellar Shaolin, pegada a la baranda por dentro, buscando el tercero, domina Garden City, número 4, y les gana fácilmente, Garden City, número 4, ganó la carrera, en el segundo, Manhattan Park, tercera Shaolin, en el cuarto Valkyria, quinta Chopper Queen, luego Ratatouche con Del Rosillo. Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exóticas y gana más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!